Pues muy buenas, bienvenidos al canal. Vamos a continuar con Harry Potter y la Piedra Filosofal, parte 4. Si recordáis la parte anterior, nos enfrentamos a Malfoy y salimos a encontrarnos con Hagrid, que está en los terrenos de los colegios esperándonos, como podemos ver aquí. Bueno, pues ahora nos obligan a ir a clase de Herbología. Tenemos como en la parte anterior otra contrarreloj, bastante sencilla también comparada con las que van a venir a continuación. Y en esta tenemos que ir colocando todos los bloques para llegar a donde se encuentra la profesora Sprout. Esto realmente podríamos hacerlo sin mover todos los bloques, pero bueno, son 5 puntos los que nos dan por hacerlo, así que en parte, ya que hemos dicho que vamos a intentar hacer esta guía al 100%, pues vamos a intentar conseguir también todos los puntos. Como habéis visto, había dos grajeas por el camino. Y con unos saltitos, pues llegamos como si nada. Bueno, esta vez no tengo el problema del círculo, como me pasó en la clase de encantamientos, que resultó que se me había atascado el botón círculo. Y claro, cada vez que iba a apretar el botoncito, pues problemas. Perfecto. Most impresionante. That was good. Excellent. Perfecto. Y así es como aprendemos el hechizo incendio. Un hechizo que también aparece además en los juegos posteriores y que nos pedirán para quemar generalmente las plantas que nos encontremos por el camino. Sobre todo porque nos obstaculizan el paso. Es como el corte en Pokémon. Lo mismo. Como podéis ver, lo único que tenemos que hacer son dar a los botones cuando pasen por el círculo. Y con esto tenemos nuestro segundo hechizo aprendido en clases. Bueno, ahora vamos a volver, que en el anterior vídeo la cagué yendo a por Fred y George para que me dieran el santo y señal del cuadro. Y sin embargo, se me fue la olla y no conseguí la recompensa que hay detrás del cuadro. Así que la cogemos ahora, que además nos va a venir muy bien para la próxima parte. Es la Escobar Nimbus 2000. Si os acordáis, se la daban a Harry Potter. Se la enviaba la profesora McGonagall para que compitiera con el equipo de Gryffindor como buscador. Y ahora que ya tenemos hecho lo que teníamos que haber realizado en la parte anterior, pues vámonos a otras lecciones de vuelo. La verdad es que son bastante aburridas. De este juego lo único criticable, así que yo ahora mismo pienso, es el Quidditch. O sea, es un coñazo insufrible los partidos, no hay quien los aguante. Y la verdad es que el juego, tal cual se ha llevado a cabo el Quidditch, estaría mejor sin él. Las clases de vuelo se agradecen porque la primera vez que haces lo de la escoba te meten en el mundillo de la magia. Pero una vez que ya lo has hecho, jugar los partidos resulta excesivo. Además es que yo creo que ni siquiera puedes perder un partido de Quidditch. O sea, a ti te ponen y te quedas quieto. Y yo no creo que el buscador de la máquina consiga la Snitch. O sea, esto es hasta que tú quieras, coges la Snitch. Y entonces ahí es cuando acaba el partido. O sea que vamos, es una mierda. O sea, yo probé a dejarlo un rato y no había manera. Lo mismo si dejo el juego dos horas y media, oye, a lo mejor por propio aburrimiento la coge o se me quema la play, pero vamos. De todas formas el Quidditch, el entrenamiento, le voy a pasar a cámara rápida. Porque si no es un petardo, o sea, es pasar por los aros. Y así, pues oye, nos quitamos el Quidditch cuanto antes, porque es que es insufrible. O sea, a mí realmente es la parte del juego que menos me gusta. Bueno, pues unas alas de oro. En la segunda parte, pues igual. Es coger simplemente la Snitch. Solo que en vez de con 10, con 20 aros. Esto es lo que viene a ser un partido de Quidditch. La única diferencia es que hay Bladges de por medio. O sea, es eso. Os lo voy a pasar a cámara rápida, porque si no, salvo cuando vaya a atrapar la Snitch. Porque es que si no es insufrible. O sea, es que de verdad, a mí el tema del Quidditch me revienta muchísimo. O sea, si por lo menos fuera esta velocidad a la que estoy viendo ahora editando el vídeo que va, pues bueno. Pero es que joder, va muchísimo más lento. Vale, es eso. Tenemos que dar X justo cuando venga la Snitch a la mano. Creo que una vez conseguía el as de plata, pero vamos, que... Lo difícil es conseguir si hay algo por debajo, lo que haya por debajo. Y bueno, ahora lo único que tenemos es un buscado. Pues muy bien, también lo voy a pasar a cámara rápida. Porque lo único que hace, pues va a ser empujarnos un poco. Y pues bueno, no es que sea una molestia significativa. O sea, que es que es eso, realmente este apartado lo siento mucho, pero es que a mí me indigna. Porque no puedes perder. Entonces no le veo ningún tipo de emoción a una competición en la cual vas a ganar sí o sí. O sea, es que vamos, tienes que jugar con los pies para no ganar un partido de Quidditch, yo creo, si es que hay la oportunidad de perder. O sea, que el buscador, pues eso, una vez que has cruzado tantos aros, pues se para, está de adorno. O sea, ya está, nada más. Bueno, pues con esto las tres partes del entrenamiento de Quidditch están aprobadas. Las tres alas de oro y los 75 puntos que nos hemos llevado en total. O sea, que es que es una parte muy fácil y además yo, en mi opinión, muy aburrida. O sea, lo del Quidditch en este juego tal cual lo han desarrollado y en el segundo, que es igual, yo lo detesto. Es un momento de guardar a ver cuánto llevamos. Bueno, ya un 25%. Está bien. O sea, si un 25% en cuatro vídeos y ahora un poco más... Pues... Yo creo que en unos 12, 15, entre 12 y 15 vídeos está acabado. Y lo mismo incluso algunos menos. Bueno, pues es verdad, ahora teníamos que ir a ver a Hagrid. Parece George. O sea, hay cuatro partes, por así decirlo. Bueno, mira, un niño que se le ha caído el gato. Es un Ravenclaw. ¿Por qué deberíamos ayudarle? Eso es lo que yo me pregunto. Pero bueno, ya que somos grifindos, valientes, osados y muchas cosas más que nos dice nuestra abuela, pues entonces habrá que hacerlo. Bueno, estas son las pociones servovitalizantes. Nos curan toda la vida. Me la tomo porque es que, a fin de cuentas, tampoco voy a perder mucha vida. O sea, es que ya sé dónde está todo. Los cuatro golpes que me pueda llevar. Pero vamos, que no mucho más. Bueno, pues ahora vuelve a ser otra parte coñazo. O sea, es que yo para mí, la segunda parte del juego es la parte aburrida. A lo mejor para mí sería la parte de las rejeas rojas, la parte final. Pero es que la segunda tiene algunos fragmentos que realmente son extensos. Juego este es simplemente conseguir las rejeas y nos dan, como ahora, pues entonces se nos quitan unas cuantas. Vale, ahora a ver el magiovillo. Bueno, porque es muy mono y todas esas cosas, pero yo esto lo detesto. O sea, ahora hay que esperar a que se coma los putos cardos. Y se va a tirar hasta mañana. O sea, es que tarda muchísimo. Es eso, lo que no me gusta de esta segunda parte es lo que tarda. O sea, va muy lenta. Se acaba pronto, pero va muy lenta. Lo voy a pasar un poco más rápido porque es que si no... Lo de Fred y George. Pues eso, en cada parte nos piden las grajeas. Nos han pedido las amarillas y nos han dado la Nimbus 2000. Nos van a pedir ahora las moradas. Y luego nos pedirán las verdes y las rojas. O sea, cada parte... Hay cuatro partes en el juego. Pues cada parte tiene un premio oculto que se consigue con las grajeas entregándoselas a Fred y George. Este vídeo, la verdad, es que me está motivando muy poco porque es que es el cacho que menos me gusta dentro de este juego. Así que por fin ya hemos acabado. Y ya de una santa vez nos encontramos con Hagrid. Bueno, pues ya tenemos la tarea. Tenemos que ir a por las semillas de fuego. La siguiente parte espero que sea, si no recuerdo mal, es algo más interesante. Hay que ir por ahí. Así que creo que ya vamos a guardar. Y lo dejamos aquí ya. Este vídeo lo siento porque es que no ha pasado nada. Lo único el incendio. Pero es que es eso. Es los 10-15 minutos posiblemente más aburridos de todo el juego. Luego lo demás ya es más interesante. Pues muchas gracias por sufrirlo. Y nada. Hasta luego.